La noticia de un bicho que catalogan como mortal. Y lo hemos estado platicando al inicio del programa. Se trata de la vinchuca, un insecto de color negro con manchas amarillas. Ahí la tiene en la pantalla. De tan solo 3 centímetros que se alimenta de sangre. Y que es de la familia de las chinches. Bueno, la pregunta es por qué es considerada una amenaza. Su picadura puede transmitir la enfermedad de Chagas. Una enfermedad inflamatoria e infecciosa transmitida por un parásito que las vinchucas, es decir, estas chinches, portan. La enfermedad de Chagas no es curable. Solo se puede controlar. Y aunque presenta muchos síntomas parecidos a los de una gripa, por ejemplo, o una infección en el estómago. Se dice que si no se trata a tiempo puede provocar problemas graves en el corazón, en el sistema digestivo, incluso en la muerte. Pero para profundizar en este tema, nos acompaña Luis Fernando Carmona, es químico, bacteriólogo, parasitólogo, jefe de investigación en el área de salud en laboratorios orgánica. Bienvenido. Oye, la primera pregunta, ¿qué es una vinchuca? Bueno, pues como acabo de decir la descripción, es una chinche. Tiene una morfología como en forma de planta, como lo vemos en la imagen. Tiene como una forma de planta, puede tener en la parte posterior color amarillo, también se presenta en color rojo, color anaranjado y puede también estar moteada en la parte de arriba. Es común. Es común solamente en algunos estados de la República, como en las zonas costeras, en Morelos y últimamente en los últimos 15 años aquí en la Ciudad de México. Ayer platicábamos, cuando estábamos haciendo este tema, ¿cómo puede ser posible que de pronto las chinches las traigas, las transportes? ¿Cómo se te pegan? Ajá, estos animales en lo particular se transportan por medio de los animales y las mascotas. Ajá, y pueden introducirse, bueno, pueden subir a la cama y pueden picarte. Puede ser que yo lleve una mascota a Morelos ahora en vacaciones, mi perrito de pronto se trae una y la traigo a la casa. Es correcto, es correcto. Bueno, ahora, ¿por qué pueden poner en riesgo nuestra vida? Bueno, pueden poner en riesgo nuestra vida ya que el insecto como tal no es el que causa el mal, sino que adentro tiene un parásito, el animal. Entonces, cuando te pica, como tiene su tubo digestivo muy cortito, hace del baño ahí mismo en tu piel, tú te rascas y la metes dentro de tu sistema circulatorio y es ahí donde el parásito empieza su infección. ¿Cómo podemos distinguir si nos picó esa chinche? Ah, es muy sencillo. Es en los primeros síntomas, en los síntomas agudos, los primeros siete días, hay un tipo de una reacción febril. En esta reacción febril hay dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor muscular, dolor de huesos, puede pasar como una gripe normal. Pero este tiene una diferencia, que se te empieza a inflamar el párpado y en donde está la picadura también se te inflama. Entonces, ese es el indicativo. O sea, te puede picar, por ejemplo, en la mano y se te inflama el párpado. Es correcto, es correcto. Bueno, ahora, estamos hablando de la enfermedad de Chagas. ¿Exactamente estos síntomas son los de Chagas? Exactamente. Este te da una sintomatología aguda que da para la enfermedad de Chagas, es con esta sintomatología. Pero hay una sintomatología crónica, pero esta ocurre después de 5, 10, 20, 30 o hasta 40 años después de que te picó la chinche. ¿Qué complicaciones puede tener? Ah, bueno, pues puede haber problemas digestivos o problemas de arritmias en el corazón, problemas cardíacos, insuficiencias cardíacas. ¿Sí puede llegar a la muerte? Por supuesto, porque las complicaciones más difíciles son los infartos, por ejemplo, o una insuficiencia renal que pueda ser mortal también. ¿No importa si es niño, o sea, bebé o niño chico o adulto? Sí, no. Cuando se infecta un bebé puede ser por medio de la lactancia también. La mamá puede transmitirle el parásito al bebé cuando ha sido infectada por este mismo. ¿Finalmente hay cura y hacia dónde tenemos que dirigirnos para curarnos de eso o cuidarnos de eso? Sí, exactamente. En la forma aguda sí hay cura, hay por medio de algunos antiparasitarios que lógicamente con el especialista tienen que dirigirlos a base de benzinidazol, en todo caso. Muy bien. Ya está medio comezón, no sé ustedes, pero... No te vayas a rascar. ¡Ah! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, hay que prevenir, hay que estar muy pendientes, sobre todo si nos pica y se nos inflama el párpado. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!